9 historias reales del Titanic Antes de comenzar, ¿saben cuántas personas viajaban en el barco? El Titanic transportaba a 2.223 personas y estaban organizadas de la siguiente manera, 329 pasajeros en primera clase, de los cuales sobrevivieron 199 y fallecieron 130, 285 pasajeros de segunda clase, de los cuales sobrevivieron 119 y fallecieron 166, 710 pasajeros con boleto de tercera clase, de los cuales sobrevivieron 174 y fallecieron 536, y finalmente 899 personas que integraban la tripulación, de los cuales sobrevivieron 214 y fallecieron 685, en resumen, sobrevivieron 706 personas y 1517 fallecieron, 333 cuerpos fueron recuperados del agua congelada, mientras que 1184 no fueron recuperados, ya sea porque no se encontraron sus cuerpos, o bien porque estaban en tan mal estado, que los rescatistas decidieron abandonarlos en ese lugar. Número 1 Como seguramente recordarán, en la película Titanic de James Cameron, aparece una mujer llamada Margaret Brown, que era mejor conocida como Molly, y a quien la mamá de Rose se refería despectivamente como la nueva rica, también se menciona que la historia la conocería como la invencible Molly Brown, aunque no se cuenta por qué, pues bien, aquí está su historia. Margaret Brown nació el 18 de julio de 1867, teniendo una vida humilde durante su infancia y juventud, hasta los 18 años de edad, cuando se casó con Jim Brown, quien acumuló una gran fortuna invirtiendo en minas americanas. Molly Brown aprovechó su nueva situación económica para invertir en su educación, y de esa manera, al pasar el tiempo, ya hablaba fluidamente francés, italiano, alemán y ruso. Después de 23 años de matrimonio, Molly y Jim se separaron, pero ella continuó recibiendo una pensión, que utilizaba, entre otras cosas, en actividades de caridad y viajando. El caso es que en 1912 se encontraba viajando en Egipto, cuando le avisaron que su nieta mayor estaba muy enferma, por lo que Molly decidió regresar en el primer barco directo hacia Nueva York, el cual resultó ser el Titanic, y al viajar en primera clase, no tuvo problemas para abordar el bote salvavidas número 6. Y así como vimos en la película, al alejarse del Titanic, Molly notó que el bote salvavidas no estaba lleno, por lo que exigió regresar para rescatar a más personas. Sin embargo, Robert Hitchens, hombre a cargo de la pequeña embarcación, no quería regresar por temor a que las personas en el agua, o la misma succión provocada por el Titanic, hundieran el bote. Esta escena fue recreada en la película, sin embargo, una leyenda cuenta que las cosas fueron al revés, y que Molly amenazó a Robert Hitchens en arrojarlo al agua si no regresaban. La misma leyenda cuenta que tras esa amenaza, el bote regresó para rescatar a varias personas. Por eso se ganó el apodo de la insumergible Molly. Aunque no hay evidencia de ese conflicto, de lo que sí se tiene evidencia, es que el Capitán Smith, utilizando un megáfono, ordenó al bote número 6 que regresara para recoger a más personas, pero este no regresó. De otra cosa que sí se tiene evidencia, es que horas después, ya a bordo del Carpatia, Molly se dedicó a ayudar a la gente, buscando mantas y comida, para las personas que habían sido rescatadas. ¿Recuerdan que mencioné que Molly hablaba fluidamente francés, italiano, alemán y ruso? Pues aprovechando esta habilidad, ayudó como traductora, dando información y consolando a las personas que no hablaban inglés. Por esta razón, Molly Brown y el Capitán del Carpatia, Arthur Henry Rostron, recibieron ese mismo año, un galardón por su labor en las tareas de rescate. Número 2 John Jacob Astor IV era el pasajero más adinerado que viajaba en el Titanic, y uno de los hombres más millonarios del mundo en 1912, con una fortuna aproximada de 85 millones de dólares. Este hombre, había partido con su esposa Madeline desde Nueva York, celebrando su luna de miel, a bordo del Olympic. Como recordarán, el Olympic era el hermano del Titanic. Si quieren ver la historia de los hermanos del Titanic, les recomiendo que vean este video. La historia del Olympic y el Britannic, hermanos del Titanic. Pero bueno, pasando el comercial, continuemos. Después de un placentero viaje por Egipto, John Jacob Astor IV y su esposa, decidieron regresar a Nueva York, en el barco más lujoso del mundo, o sea, el Titanic. De hecho, en la película de James Cameron, Rose lo critica por su joven esposa. La pareja, iba acompañada por su perrita, un ayudante, una doncella, y una enfermera, ya que Madeline tenía 5 meses de embarazo. La noche del 14 de abril, después del choque, Madeline, la doncella, y la enfermera, abordaron sin problemas, un bote salvavidas. Y Jacob pidió abordar también el bote para acompañarlas, poniendo de pretexto la delicada situación de su esposa, pero la petición fue rechazada. Y horas más tarde, tanto Jacob como su ayudante, fallecieron en el agua congelada, mientras que Madeline y sus acompañantes, fueron rescatadas por el Carpatia, mientras que el cuerpo de Jacob, fue recuperado del agua congelada, 11 días después, el 25 de abril. Número 3 Nuevamente, recordando la película de James Cameron, hay una pequeña escena, en la que un señor baja por las escaleras tranquilamente, mientras varias personas corren desesperadas, y al llegar a la parte de abajo, el personal del barco, le ofrece un chaleco salvavidas, pero él lo rechaza diciendo, nos vestimos elegantes, y nos hundiremos como caballeros. Pues resulta que ese momento, no brotó de la imaginación de los escritores, ni del director James Cameron, sino que en realidad sucedió, el hombre que bajaba en las escaleras, se llamaba, Benjamin Hugenheim, heredero de una gran fortuna, y empresario bastante conocido en Estados Unidos, era conocido como el príncipe de la plata, por invertir una gran parte de su dinero en la minería, Benjamin estaba casado con Floret Sellingan, sin embargo, le gustaba tener varias amantes, y en el Titanic, viajaba con una de ellas, una cantante francesa llamada, Leotin Outbert, Benjamin se encontraba con su hombre de confianza, cuando el barco golpeó al iceberg, al principio no le dio tanta importancia, pero terminó colocándose un chaleco a salvavidas, y salió a la cubierta, donde ayudó a los oficiales gritando, mujeres y niños primero, después de un rato, consiguió colocar a su amante y a su sirviente, en un bote salvavidas, y al despedirse les dijo, nos vemos pronto, seguramente mañana el Titanic, volverá a funcionar, quizá el empresario no esperaba, que el barco se hundiera, o solo lo dijo, para tranquilizar a las mujeres, el caso, es que varios minutos después, tanto él, como su hombre de confianza, se quitaron el chaleco a salvavidas, y mencionó la famosa frase, lamentablemente ambos hombres, pasaron a formar parte, de la lista de fallecidos, una escena corta, en la película de James Cameron, muestra a una pareja de ancianos, acostados en la cama, mientras el barco se hunde, esta triste escena, pudo haber ocurrido en realidad, y los protagonistas fueron, Aida e Isidore Strauss, dueños de la tienda, Marcis de Nueva York, la pareja viajaba, junto con su doncella, y cuando comenzaron, a desalojar el barco, siguiendo la regla que dicta, niños y mujeres primero, ambas mujeres, tenían su lugar garantizado, en un bote salvavidas, pero Isidore no, así que Aida, decidió no subir al bote, y quedarse con su marido, esta historia fue contada, precisamente por su doncella, quien contó que vio como la pareja, se alejaba a su camarote, tiempo después, únicamente se recuperó el cuerpo de Isidore, quien fue identificado, como el pasajero número 96, Número 5, En el bote salvavidas número 11, ocurrió una situación, digna de una telenovela, en ese pequeño bote, se encontraba un bebé de 10 meses, llamado Frank Axe, pero lo más curioso, es que estaba solo, sin su madre, las personas rescatadas, que lo acompañaban, dijeron que el bebé, llegó al bote, de mano en mano, afortunadamente, horas después, en el Carpatia, el bebé Frank, se reencontró con su madre, una mujer llamada, Lea Axe, que viajaba en el Titanic, con un boleto de tercera clase, y entre la confusión, mientras todos corrían desesperados, buscando algún bote salvavidas, la mujer, sencillamente, perdió a su bebé, Número 6, Entre la lista de los sobrevivientes, del Titanic, se encontraban, dos pequeños niños, originarios de Francia, Michel Nabratil, de 4 años, y su hermano Edmond, de 2 años, sus padres, estaban divorciados, por lo que su padre, Michel, solo podía tenerlo, los fines de semana, así que aprovechando, una de esas ocasiones, sin que su madre, se enterara, prácticamente, secuestró a los pequeños, para llevarlos con él, al Titanic, los tres abordaron el barco, con la idea, de comenzar una nueva vida, en Nueva York, y para evitar ser rastreados, o identificados, Michel, se registró, con el nombre falso, de Luis M. Hoffman, y también cambió, el nombre de los pequeños, por Lolo, diminutivo de Luis, y Momon, diminutivo de Edmond, aunque ese cambio de nombres, provocó un pequeño problema, después del choque, Michel consiguió, colocar a los pequeños, en un bote salvavidas, pero él no pudo hacer lo mismo, y falleció en el agua congelada, horas después, y ya en el Carpatia, los niños, no podían ser identificados, en primer lugar, porque solamente hablaban francés, y casi nadie les entendía, y en segundo lugar, porque sus nombres reales, no aparecían en la lista, de pasajeros, así que, como nadie los conocía, y nadie los reclamó, fueron nombrados creativamente, como los huérfanos del Titanic, pero no se preocupen, amigos curiosos, porque la historia, no terminó mal, para los pequeños niños, ya que afortunadamente, el 21 de abril, su madre lo reconoció, gracias a un artículo, del Figaro, un periódico francés, y de esa manera, logró reunirse con ellos, un mes después, el 16 de mayo, pensarán que la madre, tardó mucho tiempo, para recoger a sus criaturitas, pero recordemos, que en aquellos tiempos, viajar no era tan sencillo, como en la actualidad, después de eso, los tres regresaron a Francia, Michel, el hijo mayor, regresó a Estados Unidos, en 1987, por primera vez, después de 1912, para participar, en el 75 aniversario, del hundimiento, y después de algunos años, se convirtió, en el último sobreviviente varón, en fallecer, en el año 2001, a la edad, de 92 años, Número 7, la actriz, y estrella de cine mudo, Dorothy Gibson, fue una de las pasajeras, del Titanic, que logró sobrevivir, y un dato bastante curioso, es que ese mismo año, tan solo un mes después, el 14 de mayo, de 1912, Dorothy, protagonizó una película, llamada, salvada del Titanic, película que ella misma escribió, y que fue grabada, en tan solo dos semanas, en el filme, utilizó la misma ropa, que vestía, la noche del hundimiento, lamentablemente, dicha película, ya no existe, ya que fue destruida, en un incendio, en 1914, Número 8, Masabuni Hoshono, fue el único hombre, de origen japonés, que sobrevivió al hundimiento, gracias a que logró colarse, en un bote salvavidas, sin embargo, este hombre se arrepintió, de haberlo hecho, o por lo menos, se arrepintió, de haber regresado, a su tierra natal, porque cuando regresó a Japón, lo condenaron a la vergüenza, por haber subido en un bote, que estaba destinado a salvar, únicamente la vida de mujeres, y niños, Número 9, se tiene el registro, que únicamente un mexicano, iba a bordo del Titanic, y para sorpresa de nadie, se trataba de un político, ya ven que ellos siempre, pueden darse una vida lujosa, pues bien, el político en cuestión, fue, Manuel Uruchurto Ramírez, que viajaba en primera clase, por supuesto, pero en su defensa, hizo algo bueno, se dio su lugar, en un bote salvadidas, a una mujer llamada, Elizabeth Rammel, después de contarle, que su esposo e hijo, le esperaban en Nueva York, como dije antes, el político conmovido, le cedió su lugar, y le pidió, que visitara a su esposa, que vivía en Veracruz, para contarle lo sucedido, horas después, el hombre pasó a tomar su lugar, en la lista de fallecidos, por su parte, la mujer logró sobrevivir, y cumplió la petición del político, solo que se tomó su tiempo, pues acudió a Veracruz, en 1924, es decir, 12 años después del hundimiento, pensarán que lo hizo, porque estaba con su familia, pero no, porque años después, se supo que aquella mujer, no tenía ni esposo, ni hijos, así que la mujer pasó a la historia, como la única persona, que ha logrado engañar, a un político. Eso es todo amigos curiosos, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, ya saben, compártanlo con sus enemigos, por ahora me despido, deseando que tengan, un excelente día, cuídense mucho, y recuerden que esto es, Curiosidades M.